¿Ya estás, Pepa? Pues venga, vamos a ello. Yo no trabajo cuidando cuerpos. Vamos a poner el termómetro, a ver si tienes fiebre. Esta profesión no va de cuidar enfermedades. ¿Estás cansadita un poco? No. ¿No? ¿Estás bien? Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, este no es solamente un trabajo físico. Hola, Isidro. Te traigo la maquinilla de afeitar. Hola. Venga, el duro. El duro. Perfecto. Y si hay que hacer más, pues también lo hacemos. Así, y vamos. Una, dos y tres. Claro que trabajamos con las manos. Con el corazón en las manos. Oye, te voy a dar una sorpresa. ¿Ya sabes lo que tenemos para merendar hoy? Chocolate con churros. Nosotros lo que realmente hacemos es cuidar personas. Sí, sí, está. Es apasionada de la música. Ya sabemos que su padre tocaba el piano, que ella también. Ahí va el diablo. Manoli. Le encanta el esoterismo, ese tipo de cosas. El más allá. Carmen, Pepa, Pilar, Jesús. Perchona Bacoitzac, visita Valdá. Lo compré en un viaje que hice a Florencia. Hay un recorrido y hay un proyecto en la BG, también hay un proyecto de vida. Bidas en marcha. ¿Y los ojitos de quién tiene? ¡Ay! Pues de suaita. Claramente de suaita. Beraien bizitzan parte hartzen debo. Guk ezagutzen ditugu, eta beraiek ezagutzen laituzte. Cuidar es sobre todo conocerse. No se puede cuidar a alguien si no se le conoce. Unos nueve hermanos. Yo la única efe vivo. Mira, el vasito de chocolate con churros. Nuestro trabajo es conectar. En realidad se debería decir que compartimos la vida. Oridagu kegiten deguna. Bizitzak saindo. Eso es lo que hacemos. Cuidamos vidas. Vidas. Cuidamos vidas. ¿Se te ocurre algún trabajo más importante? Venga. Así.